Bienvenido una vez más aquí en la provincia de Corrientes y vas como artista en el Perno del Perno, ¿es así? Sí, exacto. ¿Y cómo le trata, cómo le tiene la gente del norte? ¿Tienes preparado para hoy? Uf, ¿qué tengo preparado? No, yo de los cafres, con mucho cariño, muy contento de estar otra vez en Corrientes y siempre es muy lindo estar acá, la ribera de este río hermoso que nos refresca. Estamos preparando un disco, exactamente, estamos armando... ¿Todo el lateral? Vamos ya, tenemos 28 años cumplidos y estamos ya casi llegando a los 30 años. Pronto el disco que sacamos de los 25 años nos vamos a poner un sticker que llega 30 años, así ya seguimos robando con el mismo disco. No, hay anécdotas a mí un montón, seguro que la mayoría no las puedo contar. De las que me acuerdo no las puedo contar ninguno. Y como dije hace un rato a algunos colegas tuyos, valorando la situación, valorando el presente que tenemos desde ya mucho tiempo, tenemos la fortuna de trabajar de esto, vivir de esto, cosa que nos costó muchos años, nos costó más de 15 años. Y fuera de lo económico el hecho de poder estar juntos, disfrutarnos, contar con el talento mutuo de nuestros colegas y la chispa. Porque el único que tiene mal humor es el manager, los demás somos todos muy divertidos. Hay un poco de todo, sí. La mayoría son nuevas, puede ser que haya algo clásico también, sí. Algo que nunca se grabó o que se grabó y nunca se editó. No, está bueno, está bueno. Por momentos somos como chicos de viajes de egresados, por momentos somos como orcos entrando a la batalla. Depende la hora, el estado anímico, el hambre o lo que sea. En la vida de músico hay muchas etapas, ¿no? Por lo general lo que es la música en sí es lo más chiquito. Cuando uno vive de músico tiene que esperar un montón en los aeropuertos, en la grabación, en la prueba de sonido. Y al final para tocar, ¡ah, hay que tocar ahora! Tiene tanta espera que nunca estás listo para tocar. Y hay mucho de esto, de convivencia, ¿no? De sobrevivir a las adversidades. Estás lejos de tu casa, por supuesto conoces lugares. Pero muchas veces no podés conocer lo lindo de los lugares porque no tenés tiempo. Estás, vas a tocar, vas a trabajar. Y tenés que descansar o, bueno, o lo lindo queda lejos y no podés hacerlo. Es como que nos ponen el dulce así y nos lo sacan. Al día siguiente te vas. Pero, bueno, es una ventaja muy grande que tenemos conocer muchas culturas. Tener el cariño de gente que te escribe durante muchos años. Y, bueno, en fin, cosas muy lindas. Pero no es fácil, no es fácil, eso es seguro. ¿Y estos años que se van? Sí, la lucha siempre es dura. Porque, por ejemplo, las bandas del interior, porque están en el interior y no están en Buenos Aires. ¿No? Porque siempre seguimos con Buenos Aires como centro. Pero las bandas de Buenos Aires porque hay muchas bandas. Entonces siempre es dura. No es malo para una banda crecer en su zona. Es muy bueno, es una gran oportunidad. Carla Caguas tiene una oportunidad muy grande. Tienen un muy buen cantante, por ejemplo. Que, bueno, con lindas canciones, ellas van por su segundo disco, si no me equivoco. Y las bandas, por lo general, las bandas que empiezan a tocar y que tienen cierta seriedad, porque hay muchos que lo hacen por divertirse, que está bueno también. Hay que tener de todo. Todo tiene que existir. Y hay lugar para todos. Pero las bandas que tienen calidad artística y se lo toman en serio, lo que yo les recomendaría es que le den bola a su instinto. Porque uno cuando es joven y no está tan golpeado, tiene más fresco el instinto. Luego, bueno, las decepciones te van mareando un poco. Estás como que... Es como todo. El grande se pone más tonto, ¿no? Y a esa edad, las bandas cuando empiezan, tienen la energía bien pura y traten de conservarla, porque esa energía es lo que los va a llevar a donde quieren ir. Aunque parezca lejos, ya están ahí. ¿Qué hago? ¿Cómo se mantiene? No, igual voy a hacer una salvedad porque vos comenzaste la frase, digamos, la pregunta con... Como diciendo que quizá una... Entendí yo eso, ¿no? Como quizá una banda que dura un año no tiene calidad, no tiene por qué ser así. Hay bandas que... Bueno, los Beatles duraron muy poco, duraron creo que 10 años o menos. Y fueron una de las bandas más importantes de la historia de la música popular. ¿Por qué? No sé. Porque por el talento que tenían, el momento en el que estaban y demás. Creo que la calidad depende de la seriedad con que uno toma el proyecto. Uno puede ser malísimo, pero si se lo toma en serio va a aprender y lo va a hacer con más respeto, se va a preocupar. Bueno, los Rolling Stones son gente que se lo tomó muy en serio. Muy en serio. Y siempre fueron muy talentosos y siempre se lo tomaron en serio. Ellos siempre parecían que estaban jugando, pero no estaban jugando. Nunca estaban jugando. Bueno, aquí estamos para Data Moda, así que mando un saludito para Data Moda y toda la gente de Corrientes, Formosa y Clorinda. Bueno, qué lindo. Bueno, a todos los que están viendo esto, Data Moda, aquí, Guille Cantante de los Jafres. ¡Gracias!